Y ahora, con mucho sabor, tu grupo Ciclón Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Y el compañera eras tú, y el compañera de mi amor Cuando conmigo estabas, acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener, que me ayudara en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste, porque Señor Te llevaste, aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Música Serrana mía ¿Dónde estás? Serrana mía, te llamo Y el compañera eras tú, y el compañera de mi amor Cuando conmigo estabas, acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener, que me ayudara en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste, porque Señor Te llevaste, te llevaste, hasta el amor Te llevaste, hasta el amor de mi vida Hasta el amor de mi vida Serrana mía Y el compañera eras tú, y el compañero de mi amor Te llevaste, hasta el amor de mi vida Y el compañero de mi vida